Vamos a seguir hablando en este caso de la redonda, del fútbol, pero desde otro arte, desde otra destreza. Ya había estado con nosotros hace 3-4 meses atrás, Charlie Iacono, uno de los mejores freestylers del mundo, con títulos a nivel mundial, con participaciones en cada uno de los lugares donde se realizan estas competencias realmente muy atractivas desde el espectáculo. Y en este caso lo trajimos a Charlie con un pequeño Charlie. Pequeño Charlie, digo, no por el tamaño, que también lo van a ver, ni tampoco por la edad, sino porque tiene seguramente ese desarrollo, esa evolución que tuvo Charlie Iacono para transformarse en uno de los mejores del mundo. Está Charlie Iacono con nosotros y también Nacho Castaño. Bienvenidos, bienvenidos. Le damos la bienvenida. Bienvenidos. Bueno, Charlie, de vuelta aquí con nosotros para hablar de esta pasión que desde bien temprana edad empezaste a desarrollar. con alguien que cómo conociste, cómo lo llevaste bajo tu brazo para empezar a meterlo en esta disciplina tan atrapante. Sí, un placer estar de nuevo acá en el programa. Y con Nacho nos conocimos por internet. Él empezó a hacer freestyle hace más o menos ¿cuántos? ¿8 meses? Sí, 9. 9 meses, claro. Por videos al principio, por cómo se está explotando este deporte, ¿no? Todas las redes sociales lo está haciendo muy popular. Y después veía que me comentaba y que me seguía. Pero yo pensaba que era de otro país porque nunca había visto un nene tan chiquitito del país que haga. Y normalmente es difícil, es fácil que se motiven, pero difícil que entrenen, ¿no? O sea, que hagan varias cosas. Y en Europa hay muchos nenes chiquititos que practican porque al haber más movimientos de torneos, como que se juntan más y se motivan más, ¿no? Y ahí, bueno, un día vi que subí un video con la camiseta argentina y me pareció raro. Le escribí y resultaba que era argentino y que vivía 20 minutos de donde vivo yo. Y ahí, bueno, empezamos a hablar y lo invité a que se junte conmigo. Yo lo ayudo con trucos que quiere aprender. Le digo quizás los caminos más fáciles, ¿no? Para aprenderlo. Nacho, ¿y qué te gustaba de Charly cuando veías esos videos? ¿Y qué fue lo que te motivó a empezar a, a través de las redes sociales, interactuar? Bueno, lo que más me gustó de él es el estilo y los trucos que tiene. Que no lo vi en muchos de los freestylers, que es una persona muy humilde y a la vez también buena persona y buen freestyler. ¡Ay, mi amor! ¡Qué hermoso! Vamos a conocerlo a Nacho. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos años? Tengo 11 años. Situación en la escuela, ¿en qué grado estamos? En sexto. ¿Cómo complementás matemática, geografía, historia, lengua, con esto de la pelota, de avanzar en la carrera y de estar en la tele? Porque está tu carita y la pantalla compartida con tu destreza con la pelota. ¿Cómo se separa el tiempo entre el estudio y el entrenamiento? Y la verdad es bastante difícil porque, por ejemplo, tengo una prueba y no puedo entrenar. Entonces mi mamá me dice, entrená después de estudiar para que me vaya bien a la prueba. Muy bien. ¿Y cuál es la materia que más, esa prueba que más nos cuesta? Geografía. Geografía. Bueno, ahora, precisamente es una materia que sabe mucho Charly porque ha viajado tanto por el mundo. Vas a tener que aprender si después seguís el camino de Charly Iácono para representar a la Argentina en cada uno de los lugares donde ha viajado. Charly, yo quiero que me cuentes un poco, que le cuentes por supuesto también a la gente cómo es que surgió, que nació este amor por el freestyle y si no surgió paralelamente un amor por jugar a la pelota, jugar al fútbol. Digo, son cosas completamente distintas, van de la mano. ¿Vos te imaginás el día de mañana como jugador de fútbol o siguiendo por el camino del freestyle? Claro. Sí, son cosas totalmente distintas porque se entrena técnicas distintas y se entrena de forma distinta. También al verme a mí, que entreno solo freestyle ahora, pueden notar que mi cuerpo es mucho más delgado, quizás más elástico que un futbolista, porque en esto es algo malabarístico y también mi estilo que me gusta ser más acrobático y rápido. Entonces el futbolista necesita más masa muscular, estar más duro, ¿no? Y si uno entrena, se prepara para fútbol y después entrena algunos movimientos de freestyle, tenés lesiones seguro, porque el cuerpo es como que lo contraés y después haces algo que necesita flexibilidad, es lo contrario. Y antes yo jugaba al fútbol, antes de empezar al freestyle, mi sueño era ser futbolista, jugué hasta los 16 igual y cuando dejé fue porque tuve un esguince de tobillo, que no lo dejaba curar porque después seguía jugando en el barrio y ahí se me había hecho crónico. Entonces en un momento dije, bueno, dejo de jugar para que se me recupere, pero era un poco rebelde y no quería ir al médico, entonces me vendaba y hacía jueguitos así. Y de ahí de a poco, bueno, empecé a aprender trucos porque lo veía Ronaldinho en el 2006, en las campañas de Yoga Bonito, y hasta que apareció el primer torneo. Cuando gané el primer torneo, ya mi familia me vio volver con un cartel gigante que decía campeón, que representaba al país y eso, y ya esa emoción es como que te decís, si gané puedo ir por más. ¿Y el peque? ¿Te ves el día de mañana jugando al fútbol? Y no, al fútbol no. Mi sueño sería ser campeón nacional o mundial. Siempre freestyle. A mí me llama tanto la atención, que es lo que contaba Charlie, de que la forma, acá siempre preguntamos cómo acercar a los jóvenes, a los niños, a distintos deportes, y la forma de acercar al freestyle a los chicos es a través de las redes sociales, según decías vos. Es algo nuevo para nuestras épocas, Miguel, Dani. Y eso es muy sorprendente realmente, me llama mucho la atención lo que me decís. Y entonces, Nachito, que llegaste al deporte a través de las redes sociales, yo quiero que trates de pensar, de rememorar, de acordarte, de aquel día que dijiste, voy a hacer mi primer jueguito, mi primer truco, que fue hace nueve meses, no fue hace tanto, no te tengo que llevar diez años atrás. ¿Te acordás qué quisiste hacer con la pelota? ¿Y te salió fácil? No, no me salió fácil. Estaba tratando de hacer, no sé, diez jueguitos y no, no me salía. Yo me filmaba y ponía freestyle y apenas hacía diez jueguitos. Ni la vuelta del mundo me salía. El video no lo editaba, lo ponía entero y lo subía a YouTube, y tuvo un montón de visitas ese día. ¿Y cómo lo viste, Charlie? Dijiste, es bueno este pibe. Sí, justamente eso que él dice que es difícil, yo creo que lo más importante, lo que veo más productivo, que a mí me enseñó el freestyle, es justamente eso de que no es fácil aprender los trucos. Es fácil cuando uno ya lo aprendió completamente, como las cosas que yo hago en los shows, y ven como que parece fácil al verlo, uno dice, agarro la pelota y lo hago, pero cuando lo empezás a practicar te das cuenta que quizás las personas normales que no les apasiona el freestyle abandonan en diez intentos. Pero, Charlie, ¿cuánto hay de habilidad nata que naciste para eso? Porque a veces es un don. Yo lo veo a Ronaldinho y digo, Ronaldinho nació con un don de ser un gran jugador. La persona que no es tan buena con los jueguitos, ¿puede realmente ser un gran competidor de freestyle, por ejemplo? ¿Se le puede enseñar y puede aprender así? ¿O es algo que si no naciste con ese don, difícilmente puedas? Para mí sí, yo no sabía hacer jueguitos cuando empecé. Entonces, sé que empecé de cero, y si hay otra persona de cero, ¿por qué no podría? Yo creo que más que nada el don es el creer que podés. Si no tenés el don de creer que podés, ya está, no podés. Charlie, recién mencionabas y hablabas de quién te llevó a esta disciplina, que precisamente no fue un freestyler, en todo caso fue un jugador de fútbol que hacía maravillas y que sigue haciendo maravillas una vez retirado, que es Ronaldinho. Nacho, en particular, ¿cuál es tu ídolo? Si ahí es algún futbolista, si es algún representante del freestyle. Y sí, mi ídolo es Charlie y Messi, son los dos ahí. Muy bien, y mirá Charlie si será ídolo, que se nos va el domingo a Praga y se va en rol de jurado. Ella no compite, juzga. Decime una jugada, decime una maniobra, como para decir, con esta saque a 10. Es la que yo no resisto y con una sola maniobra lo consagro el número uno del torneo. Ya en óptica de jurado, ¿cuál es la jugada favorita? Hoy en día lo que más busca el jurado, lo que más busco yo, es que tengan trucos propios, que hagan algo nuevo, y si eso nuevo a la vez también es difícil, sería el truco perfecto. Eso es lo que más se juzga, porque uno mirar un video, ir a entrenar y copiarlo, es muy fácil. Es difícil porque tenés que tener consistencia, pero alguien que le gusta el deporte lo aprende. Entonces lo difícil es pensar, hasta que encontrás un truco, creer que es posible, porque normalmente decís, no, nadie lo hizo, capaz que no se puede, creer que es posible, entrenar, lograrlo, y hacerlo en vivo. Ahora, en el jurado, el parámetro de evaluación, en el parámetro de evaluación, ¿qué pesa más? ¿Algún truco que sea muy complicado y difícil, o la cantidad? Y normalmente, tenés que ser bastante inteligente, en cómo armás tus sets, para enfrentar a alguien. Por ejemplo, yo perdí cuatro finales mundiales, antes de salir campeón mundial, en noviembre de 2016, y ganando, me di cuenta por qué había perdido. Era mucho por falta de confianza, era muy bueno, nunca nadie había llegado, ni siquiera dos finales consecutivos, yo llegué a cuatro, entonces era el mejor del momento, y lo fui hasta que gané. Bueno, ahora tengo el próximo torneo que vaya, lo tengo que demostrar de nuevo, pero, como decía, lo importante es, es como seguir, es, es, como te digo, la inclusión de algo. Sí, no, me perdí en el tema que hablábamos. me estás diciendo de la diferencia que hubo entre los cuatro que no pudiste ganar, y a lo mejor el que ganaste, que incluiste algo, que sumaste algo distinto. la forma de batallar, más que nada, sí, hay que llevar cosas difíciles hoy en día, y cosas nuevas, si llevas lo que hacen todos, y lo copiás, y lo llevas al torneo, podés ganar solamente si el otro se equivoca mucho, pero, haciendo los dos, que nadie se le caiga, para mí, gana el que tiene trucos propios y difíciles. Tengo, viene la exhibición. Sí. Después, tengo una damajuana de aceite verde, para masajear a los hombres, métale. Va a ser, va a ser espectacular. Pero quiero preguntarte, Nacho, cortito, porque nos vamos a la pausa, y después te quiero ver, porque dicen que sos buenísimo. Cuando lo mirás a tu ídolo, al que tenés al lado, haciendo qué truco, decís, eso quiero hacer. El Jordan Stahl, es pararte de la vertical, y poner el pie, y tenerla en la suela. ¿Lo vas a mostrar? No me sale. No, lo puede practicar, si quiere. Practique, practique. ¿Y Charly, la hacemos? Sí. Sí, la hizo otra vez. Hemos visto el video, de presentación de este... Es casi exclusivo, de Maratón 20. Pero muy exclusivo. Tenemos bien puesta la camiseta de Charly Iácono, para las próximas competencias. Vamos a una pausa. Al regreso, lo que realmente le importa a ustedes, que ellos demuestren el espectáculo, el show, tantas otras cosas que los han puesto. A Charly, como el mejor del mundo, y a Nacho, como aquel que idolatra... No, por favor, yo acá, lo único que voy a decir, y de vez en cuando, y más o menos, es esto. Así que no me den una pelota. La Roca Berman no está. La Roca Berman no está.